Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite holdear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Ya se están preparando los ucranianos, se están implorando, están diciendo que por favor, oficialmente, tienen que mandar las tropas a la OTAN, cualquier país que sea parte de la OTAN está implorando, Zelensky, que si no lo hacen, Ucrania está a punto ya de perder esta guerra. Ya le respondió Estados Unidos, es inevitable, pero vamos a ver cuándo y cómo van a llegar tarde o temprano tropas occidentales, en otras palabras, toda la OTAN, para hacerle frente hacia Rusia. Esto lo sabe obviamente Putin y esto muy probablemente se habló en la reunión que tuvo en el viaje hacia China. Vamos a ver qué es lo que están diciendo. Por favor, suscríbete si no lo estás, dale a la campanita para que no te pierdas nada de nuestra información y si te gustó o te gustan nuestros videos, nos puedes regalar un like y así puedes ayudar a que se difunda más este canal. Dicho esto, vamos a ver qué qué está pasando. Ucrania pide formalmente a la OTAN que envíe tropas por primera vez, el Pentágono ya lo está reflexionando. Ya hubo una respuesta. Sabemos que Zelensky siempre ha pedido esto, que formalmente se vaya sobre la OTAN, de que formalmente manden tropas, que no vamos a poder, pero Washington y Estados Unidos decía que no es el momento, que no es otro asunto, te vamos a apoyar nada más de que económicamente, con las armas, pero no mandar tropas. Ya después o al mismo tiempo de la reunión que estaba teniendo o que están teniendo Putin con Xi Jinping, ya hay una respuesta respuesta que ya no es un no rotundo con los Estados Unidos, ya es una respuesta que dice vamos a pensarlo y ya hay respuestas que les dicen tarde o temprano vamos a mandar las tropas y esto es inevitable. Por lo pronto están jugando con la idea de que van a mandar entrenadores, entrenadores para que tengan mejor preparación a los reclutas, que si sigues este canal les hice un vídeo como Ucrania se está quedando sin soldados, como los jóvenes están huyendo en una guerra que no tiene sentido y ellos no son más que nada no lo ven como como patriota por así decirlo, pelear una guerra que no les corresponde es un capricho más que nada de Occidente y que Zelensky es un títere más. Ahora están diciendo que van a mandar entrenadores hacia esa zona para entrenar los nuevos reclutas que son inexpertos, pero ¿cómo vas a entrenar a soldados si prácticamente te estás quedando sin soldados? No va a ayudar en nada si vas a entrenar a gente que ni siquiera hay soldados para entrenar. Y esta es la preocupación, obviamente lo saben todos los miembros de la OTAN, lo sabe Zelensky, que es inevitable, pero están alargando esta agonía que está teniendo Ucrania frente a Rusia. Están diciendo que es eventualmente llegaremos allí con el tiempo, lo afirmó el general Charles Brown Jr., que es el estado sí, bueno, ajá, de que el presidente del estado mayor conjunto, el general Charles Brown Jr., ha dicho que un eventual despliegue de entrenadores que están jugando con esa idea dentro de Ucrania parece inevitable y eventualmente las tropas llegaremos allí con el tiempo para hacerle frente. Y si esto se desata ya sabemos que es lo que sigue una tercera guerra mundial porque con que un soldado muera miembro del OTAN en un conflicto directo contra los rusos tienen que mandar todas las tropas de todos los países que conforman la OTAN y muy y muy probablemente no van a pasar ni un día cuando Rusia y China van a unirse y muy probablemente van a llamar a los BRICS para que se unan a este conflicto. Entre la OTAN y los BRICS es cuestión de tiempo según las afirmaciones del estado mayor de la defensa de Estados Unidos es cuestión de tiempo que ya hay un conflicto directo. Eventualmente llegaremos allí con el tiempo dando a entender que es inevitable pero ahorita no. Puede pasar un año, puede pasar tres meses, pueden pasar cuatro años más, cinco años más, pero ellos ya saben que una tercera guerra mundial es inevitable y eventualmente va a pasar. El Kremlin ha advertido repetidamente que todo esto desencadenaría una guerra directa con la OTAN si despliega fuerzas en Ucrania que ya lo está viendo Putin. Por eso los está advirtiendo desde hace tiempo y repetidamente porque sabe que este es el plan eventualmente de Occidente porque se le está perdiendo la hegemonía mundial y todo el mundo lo sabe. Al firmar que el envío de tropas de la OTAN es inevitable el Times quiere decir que la decisión ya ha sido tomada. Ya tomaron la decisión y la decisión y la decisión es si vamos a ir y lo único que se espera es la determinación de cómo hacerlo. Lo mejor es anunciar la escalada al público. Solo es cuestión de tiempo. Ya están afirmando Washington. Ya está afirmando el Pentágono que lo va a reflexionar. El Pentágono ya lo dijo muy probablemente ya tienen fecha estimada que no lo vamos a saber obviamente pero el Pentágono sabe que tarde o temprano viene una tercera guerra mundial no para salvar a los ucranianos no para también en el otro conflicto que estamos teniendo en medio oriente es simplemente para que la hegemonía del dólar de los estados unidos siga unas décadas más vamos a ver quién sale victorioso que las víctimas somos todos nosotros somos los inocentes que no tenemos nada que ver en esta parte geopolítica pero lamentablemente ahorita se está manejando el mundo así nos guste o no nos guste o no nos guste así se va a acabar el mundo en los próximos siglos con guerras nucleares vamos a ver qué nos depara el destino hagan su propio análisis tengan su propio juicio y comenten ustedes qué opinan es cuestión de tiempo se van a calmar las cosas es pura amenaza es pura politiquería o realmente hay verdades en la reflexión que ya está teniendo el Pentágono en estos momentos y dice textualmente que eventualmente vamos a llegar a esas instancias yo los veo en el siguiente vídeo que pasen una excelente tarde o noche hasta luego